Hola amigos sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada número 21 For Loki nos enfrenta contra Kenobi, bueno Kenobi nos enfrentamos contra For Loki y esta vez me tocó en la sección número 1 el camino 9 esta vez si me tocó traer a Quake como es de costumbre y pues me tocó el camino 9 en el que el enemigo te aplica incineración y envenenamiento si tú lo golpeas cuando tiene estas ventajas, bueno ese cronómetro abajo de su vida si tú lo atacas pues te va a aplicar esa desventaja si es que pues no llevas a un luchador que es inmune como por ejemplo que es muy conocido Red Hulk es muy famoso de utilizar en este nodo pues bueno Quake también puede hacerlo porque pues es contra luchadores que no va a golpear y pues obviamente con los que si puede eludir pues los hace super fácil la verdad de hecho me llevó menos de un minuto poder matar a este Mr. Sinister en el primer nodo y nos potenciamos con el potenciador ese que he estado farmeando, el de ataque y uno de los potenciadores que ha estado regalando Kaban por las compensaciones de 30% eso es lo que utilicé solamente, no utilizo yo por lo general cuando voy a utilizar a Quake potenciador de vida que es el rojito no utilizo porque pues como estoy utilizando suicidas y Quake no es inmune a las suicidas pues termino perdiendo más vida y termino gastando más por eso es que no utilizo ese potenciador y pues contra este Habok amigos me fue sinceramente muy bien como la vida en estos luchadores de la primera sección suele ser muy baja a pesar de ser nodos con más tiempo y más vida de lo normal pues es un Habok rango 5 y no hubo ni siquiera necesidad de cargar su segundo poder y volver a repetir todo el proceso, no hubo necesidad en cuestión de unos cuantos segundos se murió ese Habok y ahora sí amigos me potencié para este Warlock y cambié maestrías me quité las maestrías de curación, de hecho eso se recortó, ya no lo vieron pero me quité las maestrías de curación para que no me drenara el poder cuando hiciera poderes el Warlock aún así como yo tenía la infección activa en el momento que él utilizó poder pues no logré conseguir lo que es una barra completa de poder ustedes lo van a poder ver a continuación pero básicamente esta pelea así era vieron, gané el poder y lo perdí automáticamente porque tenía el virus activo y tenía la desventaja de envenenamiento ni modo, estaba yo perdiendo vida constantemente es algo necesario en este nodo pude haber utilizado a Quake pero tendría que haberme quitado las maestrías suicidas y las maestrías de curación me iba a salir un poco más caro entonces decidí utilizar a Corvus para ganar esa misión aparte y que en Nick Fury se me complicara porque sí, nuevamente me volvieron a poner Nick Fury y Killmonger en los nodos de la guerra anterior así que pues me tocaba darle nuevamente y pues bueno en el nodo 22 me pusieron a un Manthing esta vez me tocó darle a mí la guerra pasada le tocó darle a mi compañero el Codec y pues bueno esta vez a mí pero vean que sucedió aquí tiré el gancho sin querer me puse un poco nervioso creo porque no suele pasarme bueno el tirar gancho suele pasarme muy seguido pero usualmente termino yo golpeando al enemigo esta vez no fue así me golpeó a mí así de que diablos no puede ser entonces dije ok Pepe concéntrate tenía yo casi la mitad de vida y pues como ya lo había bajado a la mitad de vida en este nodo como no hago que el luchador genere poder cuando no genera poder en el momento de que el enemigo llega al 50% de vida pues lo que pasa es que este que es lo que pasa que tiene se cura en vez de conseguir acopio de poder se cura y se cura bastante como pudieron ver se curó un montón y pues dije bueno ya ni modo me traté de concentrar lo máximo posible porque dije de este error tengo que salir y que vergüenza sería morir contra este Manthing en este nodo dije no 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 puedo morir dije bueno unos orbes más unos orbes menos no hay problema sacamos la pelea sin bajas que era lo importante y ahora si curé a mi Corvus porque me tocaba darle a ese Nick Fury y activé potenciador nuevamente de una barra de poder porque iba a ser muy útil y esta vez amigos yo ya inicié con una misión hice que lo diera a Dredd por el nodo de Mix Master esperé que me tirara gancho tiré el mío conseguí golpe certero y listo ahora si lo que tenía que hacer era tratar de mantenerme pasivo una vez yo me alejara pero aún así me tiró el especial afortunadamente pues como todavía no está en su segunda vida no consigue tantas cargas kinéticas y bueno le tiré el segundo especial lo conseguí nuevamente el especial 2 y pues ahora si me terminó golpeando porque ya tenía su imbloqueable recuerden que Nick Fury gana el imbloqueable cuando llega a 15 cargas kinéticas de su habilidad y pues bueno al final ya logramos matarlo nuevamente bueno su primera vida y ahora si lo que estaba haciendo era tratar de bloquear lo máximo posible hice combo de 5 ahora y listo se murió fue la vida suficiente como para que un especial 2 lo terminara liquidando así sucedió perdí menos vida que la anterior vez me fue mucho mejor peleé mucho mejor y pues que bueno ahora me faltaba darle a este killmonger que como en la guerra contra SR vieron que este killmonger no se me complicó para nada no quiso utilizar poderes pero este killmonger si tiró vean vieron por más que estaba yo tratando de ser pasivo para que no me tirara poder y se corriera hacia mi decidió tirar poderes pero no pasa nada lo único que hice es esperar a que se terminara el tiempo del eludir el imparable corriera hacia mi le hice parada le tiré el especial 2 y listo de hecho vieron que no me curé en la pelea porque me quedaban pocos objetos como yo usualmente yo utilizo objetos de orbes de 6k de vida esos que venden gratis en la tienda de gloria bueno no gratis por gloria pues usualmente para curar a un rango 3 conlleva mucho gasto y como estaba potenciado no quise hacerlo y pues ahora ya para terminar amigos ya al día siguiente ya nos coordinamos todos para movernos ah perdón perdón esto me moví por la noche si es cierto ayer por la noche me moví antes de irme a dormir coordiné con mi compañero el Jedi y el Rector que eran los del camino 5 y 6 y pues ahora me toca darle a este Mr. Fantástico si ven que no estoy utilizando a Quake de la forma de ultra instinto por así decirlo que eludo todo es porque Mr. Fantástico es también un luchador que se beneficia por el nodo global de Stubborn de defensa entonces no puedo eludir porque si no va a ganar indestructible y ojo tengo que tener cuidado porque como inicié la pelea con maestreras suicidas ya activé dos desventajas cuando activo yo tres desventajas en mi automáticamente el enemigo consigue imbloqueable y te imaginas si yo llego a eludir me tendría que golpear a huevo para que yo pueda deshacerme del indestructible del enemigo por eso es que Mr. Fantástico puede ser un poco complicado en este nodo sin embargo Quake es una muy buena counter para darle por eso es que me mandaron por este camino en el camino 4 de la sección 2 y ahora si me tocaba darle a ese Silver Surfer estuve un momento debatiendo conmigo mismo dije será que uso a Corvus o uso a Quake dije bueno con Quake estoy super acostumbrado aparte en este nodo puedo hacerle parada por lo que no tengo que arriesgarme a eludir su tabla porque ya vieron que la tabla del Surfer pues es doble golpe entonces vieron ahí iba a utilizar el doble golpe decidí mejor hacerle parry me la llevé más tranquilo así dije ok vamos a tratar de no cagarla porque pues obviamente no quiero morir Forloki hizo un push desde desde la noche que antes de irme a dormir ya estaban casi terminando los tres grupos pero yo siento que eso no es una muy buena estrategia pero pues eso como que nos alivian un poco porque al final ya habían muerto como 11 o 12 veces y pues si entonces dije dudo mucho que nosotros vayamos a morir tantas veces y bueno ya al final me fue muy bien en esa pelea me tocaba darle ahora a la sección tres me tocaba darle nada más a este subjefe la Black Widow origen letal y amigos estaba estaba yendo muy bien esta pelea pero muy bien nada más tenía yo que tener cuidado con su especial 1 porque es imbloqueable pero no me acordaba que hace un doble golpe al principio del primer poder estaba yo intentando conseguir mi segundo poder para matarla pues chingón y vean no eludí el primer especial dije que no me mate que no me mate dije ok no me mató dije ok safe ahora vamos a pelear safe Pepe porque me drenó los poderes y dije me quedan 5 agujas ahora si eludí bien el primer especial 1 porque ya vi que era doble golpe yo pensé que me tiraba algo y por eso es que nada más eludí eludí de cerca y no eludí de lejos entonces eso es lo que se me complicó y me terminó golpeando su primer especial entonces ahorita ya nada más estaba haciendo pasivo para que no me tirara su especial nuevamente tiré especial 1 apenas lo conseguí y listo matamos a la Black Widow sin dar baja igual no importaba si moría porque ya estaba prácticamente la guerra ganada anteriormente nada más mi compañero último había muerto contra un Iron Man Infinity War en la segunda sección y pues al final terminamos 12 a 4 porque ya no morimos ninguna vez más mis amigos se bajaron todo lo que faltaba sin morir sin ningún problema y amigos fue una guerra excelente nos fue mucho mejor que contra SR bueno morimos solamente una vez más una vez menos pero estamos siendo constantes eso quiere decir que podría decirse que todas las guerras vamos a dar entre 5 o menos bajas y para hacer las dos primeras guerras que usualmente son las guerras más difíciles porque la gente no está tan acostumbrada por la off season que no pelean y así entonces creo que vamos con muy buen ritmo vamos muy bien vencimos a 4Loki que es una alianza digna de masters y de top 3 de creo de hecho la temporada pasada quedaron en tercer puesto así que pues sí amigos vencimos a la alianza donde hay algunos youtubers famositos y sí de hecho uno de ellos me saludó luego en la versión de inglés lo voy a saludar porque tal vez lo vea tal vez no y pues sí amigos esto ha sido todo de mi parte fueron buenas peleas nuevamente quedé en MVP no les muestro los resultados finales porque estoy grabando el video antes de que termine la guerra y pues sí al final en la guerra pasada también quedé MVP esta vez también y allá estamos a 5 MVPs para llegar a los 200 será que lo conseguimos esta temporada no se lo pierdan amigos bueno ya saben si les gustó pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito por favor y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y esto ha sido todo de mi parte amigos nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye